¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marilis y como ya vieron, hoy tenemos nuevo background que de hecho ya se los medio había enseñado en el video de ASMR, pero como sé que no a todos les gusta ver mis videos de ASMR, pues se los presento hoy un nuevo background porque cambié de orden mi cuarto y quiero ver si funciona aquí. Ya veremos, después les haré un room tour, tal vez, no lo sé, pero bueno. El día de hoy, como ya vieron el título, me voy a estar maquillando y les voy a estar contando unas historias chistosas, un poco trágicas que me pasaron mientras estaba de au pair y esta idea me la dio Sally Flores, le mando saludos a Sally, porque el otro día les conté en Instagram bueno, más bien les pregunté que si alguna vez les había pasado, que se les olvidara su pasaporte cuando ya iban camino al aeropuerto o cuando ya estaban en el aeropuerto, porque a mí una vez me pasó así con mis dos family, entonces Sally me dijo que deberías hacer un video hablando de eso y yo dije, muy buena idea. Pero esa historia es un poco muy corta entonces, dije bueno, voy a hablar de otras historias que también me pasaron, que pues igual creo que nunca las conté así en un video, ni siquiera me acuerdo si las conté en Instagram pero como quiera se las voy a contar aquí, mientras me maquillo. Pero creo que eso es todo lo que tenía que decir, espero que disfruten mucho este video no olviden que si quieren ver más videos míos se pueden suscribir y si quieren saber más sobre mi vida pueden seguirme en mis redes sociales que siempre las dejo en la descripción y creo que eso ahora sí es todo, podemos comenzar con el video Bueno, la paleta que voy a estar usando estoy súper emocionada porque ya quería una paleta de sombras chida desde hace mucho tiempo me quería comprar la de James Charles, pero ahorita como que decidí no gastar en esa más adelante tal vez lo haga quería también la Joe Breaker de James, de no, de este hombre Jeffree Star pero I don't know, como que después reflexioné y dije ¿en verdad le quiero dar mi dinero a alguien así? no, 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 no así que una chava en Instagram me dijo que checara las de Rude Cosmetics y había una que me recomendó que es la de Pastelites no me la compré, esta, pero me compré esta de City of Neon Lights porque como que traía más sombras y me gustó un poquito más después me voy a comprar la de Pastelites y ya les diré qué tal me gusta pero esta está guau, está súper bonita justo me acaba de llegar hoy y veanla y mientras me maquillo voy a estar haciendo, bueno, intentando recrear un maquillaje que vi de una mujer que veo que se llama Bailey Sarian que la amo, es una reina, en serio vean sus videos, y sí, voy a estar recreando este maquillaje que es como verde no sé si lo alcancen a ver ojalá me salga ok, la primera historia eh, les voy a dejar la del pasaporte para el final, ok porque quiero hacer esto como emocionante a ver, esta historia es como la menos chistosa y la más trágica que me pasó, así que vamos a empezar por esa, bueno ustedes saben que yo tenía una camioneta cuando vivía allá, esa camioneta era para mí, o sea, para mí uso exclusivamente, y obviamente para lo que necesitaran los niños, o sea si tenía que llevar a los niños a algún lugar, pues esa camioneta era la que ocupaba, pero realmente yo no tenía que pedir permiso para usarla en mis tiempos libres o sea, era como mía, que la extraño mucho, por cierto hace un tiempo mi host me contó que la oper que estuvo después de mí chocó y fue perdida total de esa camioneta así que esa camioneta ya solo queda en mi memoria en mis recuerdos pues era temporada de Spring Break y como ustedes saben pues Miami es la o sea, es el lugar para irte de Spring Break yo no vivía en Miami literalmente o sea, no vivía ahí de que en South Beach ni nada pero pues es como la zona o sea, South Florida o Florida del Sur como le quieran llamar toda esa zona es así o sea, es como muy este para irte de parranda y bla 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 entonces una vez mis amigos y yo queríamos ir a la playa pero era esta temporada de Spring Break o sea, nosotros ni siquiera íbamos como en plan Spring Break pero decidimos ir a una playa a la que casi nunca íbamos que era oh my god ya se me olvidó como se llaman las playas de allá todo estaba bien nos estacionamos y no sé estábamos ahí como que platicando y vimos que había demasiada gente y que había muchos Spring Breakers y como nuestro plan no era ir a Spring Breakers estuvimos así como que pensándolo y después empezó a llover y dijimos no, o sea definitivamente hoy no es el día para estar aquí en la playa pero se los juro que ni siquiera nos habíamos bajado del coche o sea, literalmente estábamos estacionados de repente siento un en el carro y yo what the heck que acaba de pasar ay amigos me chocaron y aquí literalmente se aplica el de yo no choqué me chocaron yo no choqué me chocaron se los juro porque yo estaba estacionada literalmente ni siquiera tenía prendida la camioneta y si la tenía prendida era para el aire pero nada más o sea, estaba estacionada pero ubican cómo están los estacionamientos de que así, ¿no? como que en rayitas se dividen y entonces yo estaba acá y había como espacio entre ellos o sea, no había carros como al lado de mí y un carro se quiso como que salía no sé qué chingados y eso estaba borracho el hombre y le pegó así o sea, de reversa se echó de reversa y yo estaba estacionada y pum se echó de reversa y le pegó a mi camioneta y ella me asuste mucho amigos y yo así de o sea, ¿qué va a pasar amigo? este ni siquiera es mi carro güey o sea, este es el carro bueno, o sea o sea, sí era mi carro pero no era mi carro literalmente, ¿saben? todo en inglés hablando con un tipo que estaba borracho y el de que ay, me empezó a decir que no tenía seguro o que no traía su licencia una de esas dos me dijo y o sea, no mames entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? o sea, le tengo que llamar al seguro pero ¿cómo vamos a arreglar si tú ni siquiera tienes tu licencia? o sea entonces le marqué a mi host mom y le dije de que oye, es que me acaban de chocar no choqué me chocaron y yo estaba de que súper asustada y entonces ya a mí la pues se enojó la verdad es que sí se enojó y o sea, pues es que yo me imagino ¿no? como que tú estás en tu onda es fin de semana estás con tu familia bla, bla, bla y de repente te marca esta no sé tu tu opero y te dice que me acaban de chocar y el pendejo ni siquiera trae ni siquiera trae licencia el punto es que mi host mom así enojada me dijo a ver o sea, no fue que no será conmigo pero sí, sí, escuché que estaba alterada y me dijo de que a ver, pásame a este imbécil, ¿no? entonces ya se lo pasé no sé qué tanto le dijo yo nada más escuchaba de que yo le decía de que no, no estamos bajo la influencia de nada no sé qué ajá, sí, mis huevos todos nos chupamos los dedos, ¿no? y que lo que pasa es que no tenía dinero y que no tenía su licencia y que no sabía o sea, no nos podía dar lana y bla, bla, bla o sea, no es que mi host mom lo estuviera extorsionando sino que era así de a ver, si no tienes tu licencia y no le podemos hablar al pinche seguro y aparte estaba yo en otro país o sea, literalmente no tenía idea de qué se hacían esos casos y ya el punto es que ya como me dio su número y todo pues ya me tuve que pues nos fuimos obviamente al final ya ni fuimos al cine ni nada yo me regresé porque me sentía súper culpable a pesar de que no había sido mi culpa para nada pues sí me sentí mal porque les digo que yo escuché mi host mom molesta y ya después mi host mom me dijo de que oye yo sé que no es tu culpa tal vez a la próxima no vayan como a esa parte de la playa mientras está el spring break porque pues hay gente como este pendejo obviamente ya no regresé con el carro a esa parte de la playa pues durante todo el spring break y pues ya el golpe se quedó obviamente el vato ya no se puso en contacto no nos pagaron nada ya ni la hablamos al cerebro porque fue así bueno ya tampoco es un súper golpe o sea nada más quedó como tantito bollada pero no es big deal y ya ok ahora les voy a contar la siguiente historia que esta esta en verdad es muy chistosa hagan de cuenta que era el último fin de semana de mi amiga Mariela era literalmente o sea de que se iba el sábado y su prima que ahora es mi amiga acababa de llegar para sustituirla ¿no? y entonces ese fin de semana dijimos como bueno acompañamos a Mariela al aeropuerto la despedimos lloramos un ratito este y ya después nosotras nos vamos hacemos algún plan por ahí cerquita y ya se nos pasa la tristeza ¿no? este y pues sirve que Valeria empiece a conocer y empezamos a conocer nosotras a Valeria y bla 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 y entonces una amiga boniliana dijo como oigan este a mi la señora de la limpieza o sea la que es la limpieza de mi casa me dijo que ah me dijo que había una playa muy bonita por ahí por el aeropuerto de Miami porque este nosotras les digo vivíamos en Fort Lauderdale pero Mariela vivía más para Miami entonces la íbamos a ir a dejar al aeropuerto de Miami y de ahí este pues ya que íbamos a bajar dijo y le Ana como podemos aprovechar y conocer esa playa porque pues hay muchas playas y siempre vamos a las mismas entonces para como variarle un poco ¿no? y ya el punto es que llegamos nos estacionamos hagan de cuenta que de este lado de la avenida estaba la playa y de este lado estaba el estacionamiento pero no sabía si era la playa como que tenías que pasar un puentecito o algo así medio raro para entrar a la playa pues estaba como que escondidita pues y ya o sea no se nos hizo como nada raro y así pagamos el estacionamiento este nos bajamos y ya íbamos caminando hacia la hacia la playa y de hecho iba una familia delante de nosotras o sea iban era como un matrimonio y llevaban una carreola y un niño y entonces así íbamos llegando cruzamos el puentecito les digo que estaba escondida la playa y en eso vamos entrando a la playa y veo a un tipo así como que sin nada y yo y en eso o sea la la familia que viene enfrente de nosotros de que nada más hace esto así frenan literal y se dan la vuelta y veo un letrero que dicen que this is a nude beach o sea era una playa nudista y nadie nos había dicho y nosotros así de o sea y en eso vemos y yo no mames es una playa nudista y así de que la gente sin o sea pues sin traje de baño o sea como con sus partes así de fuera y todo o sea y no amigos no eran o sea como una playa nudista de no sé pues como de gente joven o sea eran como que puros viejitos y fue así de ¿qué hacemos? o sea como que si nos sacamos de onda porque al menos yo nunca había ido a una playa nudista y creo que ninguna de mis amigas o sea igual ninguna había ido a una playa nudista entonces fue así de pues es que ya pagamos el estacionamiento ya estamos aquí o sea pues ya ya hay que entrar y pues sí amigas ya no supimos si la señora del aseo realmente nos había querido recomendar esa playa en específico porque pues está medio raro que nos recomendara ir ahí como que no creo que haya sido su intención o sea la verdad es que no fue como una mala experiencia fue una experiencia chistosa al principio si nos sacamos de onda y si fue medio cómodo les digo pero pues ya o sea nosotros solo no nos quitamos nuestro traje de baño estuvimos en nuestra onda estuvimos jugando cartas este y así o sea estuvo divertido lo único extraño que fue como muy incómodo es que al final ya cuando casi nos íbamos a ir este unos chavos se nos acercaron y ellos sí estaban desnudos y se nos acercaron como que para preguntarnos qué íbamos a hacer y bla 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 y pues sí fue como que incómodo porque pues o sea no es que tengan nada de malo que estén desnudos porque era una playa nudista pero como que se acercaran a nosotras que o sea traíamos el traje de baño es como que no íbamos como o sea se notaba que no íbamos en este plan pero pues como quiera sí fue así de me siento incómoda qué hago este pero pues ya no pasó de más o sea la verdad es que nada más le dimos el avión y le dijimos de que ay no me acuerdo que le contestamos nada más le dimos el avión y ya como que él captó que no queríamos ligar con él en ese momento y se fue y ya eso fue todo fue una historia agradable aparte a mí siempre me había dado curiosidad ir a una playa nudista pero pues yo solo ubicaba que había como aquí en México no sabía la verdad que ahí en Miami había playas nudistas este y y pues al final terminé yendo me quité la curiosidad a medida ya les puedo decir que he visto un mundo de genitales gracias a que fui a esa playa bueno me voy a hacer el la cara y ahorita me gustó mucho las sombras bueno este ojo no me gustó tanto como quedó tal vez es el reflejo de la luz pero las sombras están súper bonitas pigmentan súper bonitos se difundan súper bonito y está súper económica esta paleta amigos me costó 419 pesos en una tienda que se llama Bellísima pero también la venden en Sally está súper económica y muy bonita I love it tengo muchas ganas de hacer muchos looks vean todos los colores pero bueno no voy a hacer la cara y ahorita les cuento la última historia que es la que todos han estado esperando bueno amigos pues la batería de mi cámara ya se va a acabar ya también voy a terminar mi make up ay miren me llené de polvo y ni cuenta me ha agradado bueno entonces les voy a contar la última historia que es por la que hice este video pero bueno es muy corta así que no esperen nada como súper guau pero es que cuando se las conté en Instagram muchos de ustedes sí me preguntaron que cómo había culminado esa historia entonces los voy a contar pues resulta que mi hijo de su familia viajaba bueno pues sí viajaba mucho durante el tiempo en el que yo estuve con ellos y siempre me llevaban con ellos porque pues no sé me ocupaban no sé siempre me llevaban no sé por mí mejor y esa vez íbamos a ir a las mamas ya era la segunda vez que íbamos a ir pues o sea no sé no era la primera vez que yo viajaba ni nada por el estilo o sea obviamente ya había viajado otras veces y pues a las mamas ya había ido entonces ese día bueno nosotros siempre obviamente no hacíamos con mucho tiempo de anticipación pues porque eran tres niños y por mucho que hubiera ayuda bueno que en realidad mi papá como que no hacía tanto pero o sea por mucho que estuviéramos como que los tres pues siempre es más es mejor que cuando vas a viajar con niños pues lleves muchísimo más tiempo de anticipación que el que acostumbrarías de tu suelo entonces esa vez llevábamos neta como tres horas de anticipación o una cosa así ajá entonces pues ya todos nos subimos a la camioneta todo estaba así de que súper bien ya vámonos llevamos muy buen tiempo y pues ya resulta que vamos camino al aeropuerto el aeropuerto quedaba como a 20 minutos realmente no era como tanto porque Fort Worth no es muy grande entonces el aeropuerto pues quedaba cerquita y pues entonces ya íbamos como a la mitad del camino íbamos en la en la highway la freeway whatever este pues la no sé cómo la avenida principal no sé cómo decir la de y en eso mi host mom voltea y me dice de que Marilis si traes tu tu pasaporte ¿verdad? y yo en ese momento así de casi se me para el corazón en ese instante o sea se los juro que sentí horrible porque o sea mira si yo me hubiera dado cuenta de esto pues en un viaje yo sola o así no mames pues ya me voy a regresar ya es mi pedo es mi tiempo si no alcanzo el avión pues es mi pedo ¿no? o sea es como que mi vuelo bla 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 pero pues aquí yo estaba viajando con ellos o sea era su pues su vuelo y yo o sea yo iba ahí o sea como que aparte era mi responsabilidad o sea yo iba para cuidar niños no iba para que ellos me cuidaran al niño no iba como no sé ¿saben? o sea ay no entonces en ese momento así como de película mi hosta dio el volantazo que justo en ese momento íbamos pasando una salida para poder agarrar un retorno y pues en eso mi hosta dio el volantazo de su vida yo creo y pues ya o sea les digo lo bueno es que el aeropuerto no quedaba lejos y que además todavía no llegábamos al aeropuerto porque creo que hubiera sido peor si en ese momento me daba cuenta de que no traía mis papeles o sea neta si hubiera sido la muerte y lo bueno es que pues si les digo nos dimos cuenta mi hosta la verdad es que no se enojó mi hosta pues si se enojó no me mostró tampoco su enojo yo en chingan regresé por mis papeles porque yo siempre los dejaba en el mismo lugar o sea ya sabían dónde los iba a encontrar pero pues como quiera fue súper vergonzoso amigos o sea ay fue horrible y no llegamos tarde todo salió bien después de eso pero pues como quiera fue súper súper vergonzoso y ya desde entonces pues mi hosta siempre que salíamos era de que traes tu pasaporte ¿verdad? y yo sí ya nunca más se me va a volver a olvidar te lo juro o sea después de ese oso ya y pues ya esa es la historia eso les digo no fue como la gran cosa pero pues sí la quise contar en el video porque Sally me lo recome bueno me porque pues Sally me dio la idea entonces pues yo seguí la idea de Sally porque me pareció muy buena ok ahora solo me voy a poner en el labial para hacer el outro y ya y poder tomarme fotitos sí me siento de que perrita ahora sí me gustó mucho pues bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por haber visto perdón por haberles quedado mal la semana pasada pero estaba en entregas finales o sea ya terminé el trimestre bueno hoy no pero ya entregué todo lo que tenía que entregar entonces pues ya tengo tiempo para hacer mis cosas y entre esas cosas pues obviamente está grabar entonces pues sí una disculpa pero espero que este video lo haya compensado que les haya gustado también tengo ganas de hacer más videos como contando sus historias se me ocurrió que podía ser uno como de sus peores historias de au pair entonces si sí les gusta esa idea pueden comentarme abajo y ya saben que me pueden mandar sus historias a mi instagram o a mi correo electrónico pero más adelante les voy a decir en el próximo video les voy a confirmar si sí lo hago o no y por último no pues eso es todo sí muchísimas gracias por haber visto este video no olviden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo adiós y Gracias por ver el video.